También quiero aprovechar este acto para desmentir una información que por dos días consecutivos vemos en la tapa del diario La Nación, en donde dice que el Ejecutivo Nacional estaría remitiendo un proyecto de ley para hacer cenar, condicionar, segmentar o fragmentar las potestades constitucionales que tienen las provincias petroleras sobre los recursos hidrocarburíferos que por la Constitución de los 24 les pertenecen. Cómo este gobierno que reglamentó el artículo de la Constitución a partir de la Ley Corta de los Hidrocarburos en el año 2006 de la mano del Presidente Kirchner, cómo este gobierno que tuvo en sus dos máximos referentes, como son Cristina y Néstor, constituyentes de esa Constitución, que fueron los que más defendieron en esta querida provincia los derechos de las provincias hidrocarburíferas, van hoy a hacer cenar derechos que les corresponde federalmente a esos estados. Lo que sí vamos a permitir, lo que no nos van a doblar el brazo aquellos que como el diario La Nación ayer y hoy, pretenden desalinear los intereses de la YPF recuperada, los intereses de las empresas provinciales de energía que se crearon a los efectos de instrumentar lo que la Constitución del 94 planteaba y lo que los intereses de los habitantes de esa provincia los quieren desalinear, ese desalineamiento no existe, ese alineamiento con las provincias existió cuando recuperamos YPF, existió ahora cuando acordamos con Repsol y va a existir ahora en la explotación de los recursos hidrocarburíferos, donde YPF, luego del gigantesco esfuerzo que realizara la Presidenta para recuperarla, tiene que tener perfectamente alineados con las empresas provinciales y con los gobiernos provinciales. Cualquier desalineamiento que se produzca es favorecer al interés extranjero contra el interés nacional, pero eso no significa que bajo manera alguna el gobierno nacional vaya a propiciar una ley que vaya contra el federalismo y mucho menos de los recursos hidrocarburíferos por los que lucharon Néstor y Cristina y diría que Néstor en gran parte dejó su vida en esa pelea. Que no se confundan, no nos van a desalinear esos intereses desde afuera los que siempre pelearon por los intereses del extranjero. Nosotros vamos a ser capaces con las provincias, las empresas provinciales YPF de apuntar que todos los esfuerzos y todos los intereses estén dirigidos a lograr el autoabastecimiento petrolero que es lo que la Presidenta con absoluta claridad envió al Congreso y fue ley con la ley de soberanía hidrocarburífera o de autoabastecimiento energético que se votara en el año 2012. Por eso estas obras de energía para Santa Fe no deben verse como un gesto de desprendimiento del Gobierno Nacional, sino como una política del Gobierno Nacional en donde queremos acordar en materia de distribución eléctrica con el Gobierno de la provincia de Santa Fe, que es el único que falta acordar de las 23 jurisdicciones. Por eso les pedimos a todos que nos ayuden, nosotros no queremos confrontar, queremos construir, queremos aportar a que Santa Fe tenga el mismo crecimiento del producto bruto interno que es la República Argentina, queremos concurrir a que todos los habitantes de Santa Fe tengan servicio de gas natural, por eso estas obras que firmamos hoy, por eso el gasoducto del NEA que se va a abrir, cuyas ofertas se van a abrir en 21 días más y donde vamos a estar invitando a todos los santafesinos y a todos los dirigentes de la provincia de Santa Fe, como el caso de Alejandro Ramos, que es un permanente defensor de los intereses de la provincia que ha traído inclusive, hemos estado junto con él y con el Gobernador charlando de todos estos temas y donde estamos ahí nomás de poder avanzar en acuerdos que sean estratégicos para la Nación y que superen las cuestiones partidarias como las estamos superando hoy porque hemos firmado convenios con municipios que son de distintos signos políticos, no son solamente municipios peronistas. Entonces es muy importante avanzar en los acuerdos, es muy importante avanzar en la construcción de nuevos proyectos que mejoren la calidad de vida de los santafesinos. El ingeniero López recién estuvo hablando con Vialidad Nacional para poner en condiciones la ruta 11 al norte de Santa Fe, capital hacia Reconquista que tiene problemas y vamos a trabajar con todo para que la ruta quede en las condiciones que usted tiene que quedar. Quiero por último recordar algunos números de Santa Fe, de lo que fue esta década ganada, aunque mal que les pese a algunos, ha sido una década absolutamente ganada y los números son elocuentes. Santa Fe creció el 71% en su Producto Bruto Interno. Nosotros queremos que crezca más, Alejandro quiere que crezca más, los intendentes quieren que crezca más, los salarios aumentaron el 822%, la cobertura previsional pasó del 74% al 95%, se entregaron 200.000 jubilaciones y pensiones, se entregaron 256.000 asignaciones universales, los hogares con agua crecieron el 16% con agua potable, con cloaca el 15%, eso hay que duplicarlo por lo menos, para estar en la media nacional, tenemos que seguir trabajando como se ha trabajado acá y en muchos de los municipios. Los hogares con electricidad crecieron en el 50% con esta política, por eso es ridículo que sigamos teniendo caminos divergentes en las políticas a aplicar. Los hogares con gas el 53%, el internet, que acá estamos viendo una muestra de cómo el intendente quiere trabajar y estamos dispuestos a ayudarlos al resto de los demás, para que la tecnología sea parte del conocimiento habitual de la población, cada uno en su escala, desde la pequeña sala NAC hasta el instituto que están trabajando acá al lado y ya los comprometemos con José para que esta obra que hicieran Perón y Eva Perón y que Néstor arrancó en su moderación, quede totalmente terminada y totalmente funcional al servicio de la educación en esa pasión. Quiero decirles que cuando leía hacer una escuela de hacer patria que me entregó la señorita maestra, la directora del jardín, realmente me acordé de Néstor, cuando asumimos nos llamó a mí a López, qué plan de construcción de escuelas hay, ninguno, no había ningún plan, no había ninguna escuela cero, las que construían las construían los municipios o las provincias, pero no había un plan nacional, dijo vamos a hacer un plan de mil escuelas o 700 escuelas, que era lo que teníamos hablado con el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, en poco tiempo se llegó a las 700 y dijo, bueno, vamos a mil, bueno, bueno, ahora estamos en 1.800 y vamos a 2.000 escuelas, nunca jamás en la historia de la Argentina se construyeron 2.000 escuelas. En la historia de la Argentina, Santa Fe, en energía eléctrica, lo que hablamos antes, tenía 60 megas para un consumo de 1.000, hoy consume 2.500 y ya tenemos 1.200 y otros 1.300 prácticamente en ejecución. Con centrales eléctricas en Santa Fe capital, 2 en Timbúes, la ampliación de Sorrento, los equipos de generación que tenemos de apoyo a la producción en Rafaela, 20 megas, en Venado Tuerto, 20 megas, estamos incorporando en Tostado 15, en Rufino 20, en la Brigadier López 50 megas más, en la central de vuelta de Obrigado 850 megas, el cierre de ciclo de Brigadier López 145 megas. En 2011 recuperamos recién los primeros 80 megas de Sorrento, en el 2013 70 megas más, alcanzando 150 y este año recuperaremos 20. La central Sorrento era la central más al norte de la Argentina, sobre el río Paraná, no había más nada después, eran todos pequeños núcleos aislados de generación, llegaba el sistema nacional interconectado con una debilidad absoluta. Formosa recibía energía eléctrica de Paraguay, que hacía un bypass vía de la Ciletá, pero era energía eléctrica de Paraguay, recibía 100 megas, hoy consume 1200 megas a través de la línea NEA-NOA, que además habilitó todo el Chaco salteño, lo que se denomina Chaco salteño y el oeste del Chaco, a la producción y desafía la producción industrial. Que eso es lo que queremos que suceda, ya que está el amigo, el compañero acá de la UIA, que suceda el Chaco santafesino, hay que desafiarlo a la producción, hay que resistirse al conservadurismo, que quede todo tal cual está. Si no hay industria, no que será la educación, no que será la inclusión social, no que será el progreso social, no ese falso progresismo que algunos declaman y que solo sirven para consolidar la idea conservadora. Por eso, cuando hoy veíamos la chatarra y los despojos de lo que era la central Sorrento cuando asumimos en el 2003 y lo que es hoy, le convocábamos a toda la gente que estaba ahí, que como están ahora acá, están todos los que tienen que estar, los intendentes, estaba el ministro de gobierno también de Santa Fe, que nos recordáramos de quienes habían hecho posible eso. Eso lo entregó así el gobierno de la alianza. Esto es lo que tenemos que recordar, tenemos que decirle a la gente que tenga buena memoria, porque si no van a volver los momentos de atraso, de postergación y desinclusión que llevaron a la Argentina prácticamente a su disolución en el 2001, recordar, ser gráficos. Hoy hay muchos medios de comunicación, la televisión, la vía gráfica, ahí entre al pueblo, ahí tiene un televisor, Alejandro, gigante, que pasan imágenes todo el tiempo. Bueno, difundir y hacerle recordar a la gente lo que era eso y que si no se aplican estas políticas, las políticas de compromiso, de coraje y de Cristina y de entrega de Néstor, no vamos a volver atrás. Esto no es inamovible, no está consolidado, solamente lo vamos a consolidar nosotros, los dirigentes de la fuerza viva, los intendentes, los diputados, los senadores, desde la política, no desde las tapas de los diarios. Haciendo política es construir escuelas, construir caminos, construir líneas de 500, construir generación. Por eso tenemos que recordar la autopista de Córdoba-Rosario. Me acuerdo que cuando vinimos la primera vez, la semana que seguía había un banderazo para que se terminara. Bueno, se terminó. La circunvalación de Rosario, acordemos lo que era la circunvalación de Rosario en el 2003, era una boca de lobo imposible de transitar, mal señalizada y sin terminar. Igualmente que la ruta 9 estaba solamente en Córdoba, acordate José, que solamente estaba haciendo una mano desde Pilar a Villamaría, y estaba parada, y la regalé. Bueno. Estas cosas que hay que contar, la ruta 168, la 178, la ruta 7, la 95, la 34, y sabemos que faltan mil más, acá van a estar los intendentes, van a reclamar la 33, y bueno. ¿Saben qué pasa? Si no insistimos en la continuidad del modelo, si no insistimos en la continuidad de construir, vamos por atrás muchachos, esta es la verdad. Yo cuando veo algunas caras, algunos grupos, algunas cuestiones, digo, esto es el 99. No tenemos que negarnos a eso, tenemos que recordarle a la gente que eso no puede volver. Bueno, simplemente decirles para terminar, bueno, ni que hablar de la red de fibra óptica provincial, las estaciones de TV digital, y bueno, decirles que Cristina no les manda saludos porque les manda el testimonio de su fe y de su coraje. El tren a Rosario, que está llevando adelante aquí en la Secretaría de Transporte, Alejandro, pero que es una obra pensada por Néstor y ahora impulsada con una fuerza fenomenal por Cristina. Por eso ella les manda obra, les manda, y el compromiso de seguir trabajando. Y la histórica consigna del peronismo, ¿no? El que quiere oír, que oiga, el que quiere seguir, que siga. Nuestra consigna es clara, nuestra causa es la causa del pueblo. Y la bandera, muchachos, la celeste y blanca. Muchas gracias y denle con todo, fuerza.